Bueno, señor Cuevas, yo tengo que ir a una reunión, pero si quiere pasar al estudio puede hacerlo, si me promete portarse tranquilito y en silencio en lo que yo regreso. Le prometo portarme bien. Y quedarme tranquilito. No más, quiero pedir, pues, un favor. Dije. Que me llames Carlos. Llámame de tú. Ok. Carlos, nos vemos ahorita. So don't miss it, this exclusive interview we got with Cecilia Márquez, only on the shuffle, that's right, baby. We got Nuevos Caminos, a new path, a new book, and a sexy new writer. Solo en Mundos. Gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias. Siempre un placer. Corte. Perfecto. Como siempre, Pico. Muchas gracias. Bien, Cecilia. La tenemos. Esa está perfecta, pero vamos a hacer una más para protegernos. ¿Bien? Sí, sí. Hacemos lo mismo, disfrutamos, la pasamos bien. ¿Chévere? Ok. Ay, disculpa, Javier. Pensé que lo había apagado. ¿Un teléfono en el set, Cecilia? ¿Es importante? Ay, es Rodolfo. Toma la llamada. Chicos, tomen cinco minutos. Gracias. Gracias, ya que abuelo, ¿sí? Vale. Acá, ya. ¿Hablaste con Cecilia? No, 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 porque desde que entré, estoy en la banda. Yo también te quiero, mi amor. Ay, claro que sí. ¿Me pasas a tu papi? Ay, deben de estar en un breve. Ven, te presento al productor. Rodolfo, que sea la última vez que utilices a los niños para chantajearme. ¿Cómo pasa? Disculpen. Carlos Cuevas de Miami Tribune. Pico de mundos. Manda, mucho gusto. Javier Arenas. Pico, ¿nos disculpas un segundo? Bueno, ya te dejo. La grabación está parada por mí. Luego hablamos, ¿sí? Por esa razón no podemos permitir prensa en el estudio.